Puedo oler su temor Insurno No, es que... Se me está grabando todo esto Se me está grabando todo esto Es que no lunes No se, yo... No se, yo... Que en el juego ¡Está crey de mí! En las alas de la furia ¡Unazza están tiendo! Estoy guay Poniendo un pedo El poder de Demacia Rivaleserá ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Kaia! ¡No lo hay! 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 ¡Eso es! el enemigo de demacia caerán derrotados este cabrón el enemigo es casi un dios ese huella nos dejó abandonados este es el enemigo es caer este es el enemigo es un enemigo y este es el enemigo este es el enemigo y donde se puede echarse y el enemigo es que el enemigo es que Mientos. Estos... Estos... Ah, se murió. Ah, bien. Por la sangre de mi padre, acabaré con ellos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estos de ahí, pierdo. Comenta. Es 이랄 ultra. Estos me BUTTI fields. Aquí en general. Seguir solo en frente. Te dices a hambre, entonces, la portería del cuerpo y la sc Partid abandonó. Comenta. Ahora rewardaremos el haz listo. ¿Puedo oler su temor? Vale, vale, vale. Necesitamos comprar algo rápido porque, me olvidaste, no sé que se ha pelojado. Comprar, comprar, comprar. Comprar. Comprar, comprar. Se acabo. Fragiles criaturas. Ha muerto un aliado. Ha muerto un enemigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Acabar el enemigo No puede, no, 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 vamos a matar a mi, vamos a matar a mi Ya te voy a comprar, ahora vamos por esto Vamos perreino, está dando un fallido Vámonos, vale, bruchona Ah es que voy por esto, voy bien a jugar Se que se va. Vamos perros, síganme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a premiar madura. Bien. Vamos a ver. Nunca se han enfrentado a nadie. Vamos a ver. 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 Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal!